Vale, frenamos un poquito, los abrimos, cerramos ahí la curva, increíble, tranquilo, no tenga miedo, no tenga miedo ¡Su madre! ¡Ayuda, tío! ¡Frena, primo! ¡Frena! ¿Qué hay ahí, viejo? ¡Madre de Dios! ¡Se salió ese compa, eh! ¡Se salió! ¡Perfecto! ¡Sigue conduciendo así a lo loco! ¡Animal! Tú siga conduciendo así, ya verás cómo acabarás ¡Bienvenidos, amigos, a un nuevo video más para el canal! ¡Bienvenidos al Eurotrack Simulador, compañeros! Hace mucho que no traía Eurotrack, ¿verdad? Hace muchísimo, amigos Amigos, hoy les traigo un hermosísimo DAF Un compa por ahí en los comentarios Siempre me está pidiendo un DAF Y es hora de complacerlo a él, compañeros Este hermosísimo DAF Llevo algunos accesorios de Alexandra De Colombia, amigos Se los puse a este hermosísimo DAF En la descripción les dejo Este pack de accesorios Trae, pero Increíble, amigos De luces y de todo Les dejo en la descripción para que vayan a contactar con ella Ella les va a dar un buen preciazo por ahí Trae un pack de luces De todos colores De todas las hormas Para que les quede bien a ustedes, amigos Llevo esas tolvas, amigos Increíble, llenas de gravilla O no sé qué es esto Gravilla, amigos Estamos en Perú Increíble Este remolque Doble remolque Va todo chueco, viejo Está bonito, eh Está bueno para traerlo El American Truck Simulador, viejo Este cargado de puro material Con una Kenworth W900 Estaría bien Voy a ver si lo puedo poner No sé si vale para el Para la América, viejo Pues Nos vamos, amigos Les enseño el DAF Está increíble Un 580, amigos DAF Hermoso por ahí Ya lo pueden ver Está chulo, viejo Está chulo Increíble Les dejo el video aquí en la descripción Que descargué todo este pack De 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 DAF Por si quieren este Adquirirlo ustedes, amigos ¿Puedo bajar la ventanilla, amigos? Oh, qué calidad, viejo Calidad, eh Les enseño por el interior Qué refresco es este, viejo Inca Cola ¿Será bueno, amigos? Ustedes los peruanos Díganme por ahí, amigos Inca Cola, amigos Un restaurante Se llama Restaurante El Paraíso ¿Por qué se llamará así? Uh, ese man va cargadísimo Loco Mire cuántos carros lleva Bueno, vamos, amigos Entramos al interior Para que lo vean Está súper bonito Bacanísimo Chévere Reggaetonero Eh, playero Increíble Tenemos este Un cojín ahí Que es puro fuego La cama secundaria Que puede dormir un acompañante Miren cómo se mueve Esta bestia, viejo Miren, miren Les enseño A ver Ahí Se mueve rico, loco Se mueve rico Y desde adentro Se mueve Bacanísimo Mira ¿Por qué ando diciendo bacano, viejo? ¿Dónde dicen bacano? En Perú dicen bacano, amigo Lo siento, papi No te puedo llevar La empresa no me deja, mijo Bueno, vamos, amigos El motor suena rico Se mueve como una salchichichilla Doble remolque En Perú Vamos a poner un horario mejor Eh, un horario Bonito A las 11 Estaría bien Ponga a las 11, mijo ¿Por qué no me pone a las 11? Ah, no, loco Ese es el tráfico No El tráfico a 3 Ahí Estaba poniendo a 11 El El tráfico, viejo Ahí está Listo Estamos en una parte Del mapa de Perú, amigos Vamos a ir a Hacia la parte de Inca No me acuerdo Cómo se llamaba No, perdón No se llama así Vamos a salir primero Ya luego les voy contando Hay que dejar que pasen los autobuses Estos buses hay que tener miedo Pronto les traigo autobús Aquí en el mapa de Eh Perú, amigos Uh, se mueve No se mira mal, viejo No se mira mal Y el motor Está increíble Entramos al interior Porque esos camiones Es lo que tienen que Tienen una Una visibilidad Por dentro, viejo Que se ve Hermoso, eh Hermosísimo Espérenme Voy a subirle un poquito Más aquí Para que se vea mejor Ahí está Ahí estaría Eso, vamos a pasar carreteras Super extremas No sé cuánto va a durar este video Pero creo que va a durar poco Así que Vámonos para allá Es un DAF Hermosísimo Les digo porque va a durar poco ¿Por qué? Porque Las carreteras son muy, muy peligrosas Viejo Esto se conduce bien, loco Me gusta cómo se conduce Llevo la palanca A Iton Fuller Pero esto no tiene 18 velocidades, chicos Tiene un autobusero Por ahí Hola, muñeco Ay, tiene miedo Ese compa, eh Cuidado Zona urbana Así me gusta La zona urbana Hermosa ¿Cuál era la cámara cinemática? Ahí está Cargaditos de material De construcción Ese remolque Está un poco Malo Pero Va bien Ay, ay, ay No sé si tengo freno motor Esto pesa bastante, chicos Perfecto Suena bien, eh Suena bien, amigos Gracias a todos Por apoyar el canal Muchísimas gracias, amigos De verdad se los agradezco Un montón Un montón Amigos Gracias, de verdad Tengo un poquito De miedo Ay, mira Las vaquitas Aquí, vio Emparego Las vacas Esa casa está abandonada Y llena de vacas, vio Mira la carretera Cómo se ve, chicos Se ve increíble Traigo tráfico Allá atrás Perfecto Con este camión No voy a poder rebasar A nadie A nadie, creo A nadie, creo ¿Verdad? Está súper bonito, vio Llevo abajo En las ventanillas Sí, sí, sí Llevo mis papeles Ahí de De cómo se llama De transporte De la carga Tengo miedo Porque este remolque Pesa un montón Y lo podría dar vuelta A la velocidad De la luz, vio Este es un mapa, amigos De mapa de Perú El mapa, pues No sé, viejo Es un mapa grande Pero Al final No me termina De convencer, amigos Me gusta Está bonito Buen trabajo De la gente Pero lo veo Como inacabado, viejo Está como un poquito No está tan Tan completo Pero ¿Será que siguen Construyendo los compas? ¿Siguen elaborándolo? Pero está bien Por ejemplo Allá al fondo Se ve Un solo barranco No cargan las texturas A veces Por lo demás Está bien Me gusta Tiene sus Es que Está más diseñada Las ciudades Creo que este mapa Lo han diseñado más Para las ciudades Que las carreteras En sí Pues está bien Pero Yo creo que esto Esto es más antiguo Esta parte De este mapa Es más antiguo Hay muchas curvas Bonitas Que tendrían Que sacarle Mucho Mucho provecho Pero Está bien Amigos Ya van a ver Llegamos a una zona Ahí Uy Va descargado El tremendo El tremendo Frena Primo Perfecto Gracias a Dios Que este vehículo Gracias a Dios Que este vehículo Es sin trompa Amigos Y podemos Podemos girar bien No sé si es que Se va a dar vuelta Porque pega unos tirones Un poco raro El DAF Un subprintor Siempre me estaba pidiendo DAF Ahora aquí tienes El DAF Amigo Ahora que Ya está ¿No? Ya está No Sigue comentando Me gusta que comentes Ahí muñeco Vamos a 80 90 kilómetros Por hora Vamos a llegar A las megas curvas Que veo por aquí Megas curvas 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 Tiene una buena curva Por aquí Vale Perfecto 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 Viene 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 No viene No viene No viene No viene Tengo que abrirme Bastante Miren cuánto tráfico Va aquí Cuba ¿Cómo va? Uy Alguien venía rebasando Ah no Pensé que venía rebasando Alguien Chicos Pongo el freno De motor O retarde Conduciendo Un DAF Amigos Es que A nosotros Nos encanta Que es su DAF Está bonito Está bonito Me gusta Me gusta Me gusta la pantalla Del GPS Que trae El El tablero Digital Es que este es el DAF Moderno No Me parece que sí Me parece que venía Un Renault O un DAF Eléctrico Totalmente Para el euro Amigos O que era Yo vi una noticia O algo así Ventele primo Que vas ahí Que dado Tienes miedo Estas curvas Hemos andado En peores curvas Y abismos Que esto viejo Y te da miedo Y te da miedo Andar corriendo Aquí Mira eso No es nada Loco Se ve la muerte Ahí pero No es nada Es normal Esto es Esto es Pan de cada día Espérate cuando me de vuelta A ver Curvita Ya me imagino Ustedes viéndome Todo raro Con las lentes Pero es que amigos Me está haciendo Un poco de daño La pantalla Porque Tengo un poco Mala la vista No para no ver Sino que se me pone Muy roja Y cansada Y Y lagrimones Cosas de esas Para que contarle Las penas Está bien Está bien Ustedes decían Oh no va despacio Como que voy despacio Mira Esto no es despacio Increíble El da un perron Este da un perron Hay que frenar amigos Mira cuando freno De golpe Cabecea esto Como futbolista Hola buenas Que tal Menudas rutas Del perru El hermoso Perru Vale Hay que abrirse Un poquito Para poder llegar Porque esto es demasiado Vale Perfecto Ese compa Le ha metido No lo puedo alcanzar Amigos Viene por allá Otro daf amigos Creo que es un daf El que viene de arriba En la parte de arriba Amarrillo Amarrillo amigos Es un daf Es un daf Es un daf Es un daf antiguo Este que llevamos nosotros Es el moderno Modernísimo Vetele primo Vamos a meterle la chancla Vamos a dar 65 km por hora Vamos a dar 65 km por hora Por si no lo están viendo Está ahí 70 km por hora En el tablero 70 km por hora 10 millas No ¿Cuántas millas llevamos aquí? A ver Ah no Esa es combustible ¿Cuánto es combustible? Vale Quise ponerle un motor Diferente amigos Pero no se deja Amigos El mods No deja poner el motor Diferente Voy a cerrar los cristales Un ratito Así podemos platicar Agustamente Chao muñeco Da muchísimo miedo Este camión Se mueve un poco raro Pero bueno Está increíble amigos Está increíble Llevamos material De construcción Para las carreteras Para las Sí Para las carreteras Peruanas amigos Va bajando mucha gente Por allá Va un autobús Pronto les traigo Un autobús hermoso Por aquí En Perú amigos Sé que es poca gente La que hay en el En el canal de Perú En el canal En el canal De Oducatracho Aquí en ese canal Es poca gente De Perú que hay Tomo un poco raros De la mente Estamos Idos Uff Pensé que me daba El del bus eh Ya iba a sacar El bate viejo El bate viejo Tranquilo Si no te pego Soy conductor Semán Piensa que Uno es Un conductor Raro Aquí Conductores Experimentados En Perú Amigos Vamos a llegar A una parte De allá Amigos Que hay una carretera Creo que Vi en el mapa Que era una carretera Un poco Estrambótica O rara O complicada Miren Aquí hay una Camarita Amigos Estoy haciendo Pruebas Quieren ver Amigos Todavía no está Bien conectada Espero que no Cuide Subido Un nivel Estoy Estoy poniendo La camarita Ahí Pero todavía No he encontrado El ángulo Aparte que Se ven Los cables De ahí Amigos Y creo Que se ve Este Un poco raro Espérenme Déjenme ver No hay una zona Donde me pueda aparcar No hay una zona Aquí Un descanso Por favor Podría hacerlo así Pero ni modo Arrímate ahí Arrímate ahí Arrímate Ahí estamos Chicos Ahí estamos Increíble Bonito Dafe Pasa Hombre Que estás ahí Espérenme chicos Miren Tengo aquí Esta cámara Esta Que se puede ver Ahí viejo Ven Todavía se ven Un poquito Los cables Por ahí Se ven Cositas ahí Se ven Este es del micro Esta barra Que ven aquí Negra Es del micro Entonces Estoy queriendo Configurarla Bien Que quede Más o menos Un ángulo Pero No sé Cómo le hace La gente Para que ustedes Puedan ver También esta parte Del volante Aquí amigos Yo creo que Estaría genial ¿Verdad? Espero Dígame ahí En los comentarios A ver Que les parece Pero de momento Así se queda Aquí llega El DAF Papi Déjame pasar Ese es el DAF Eh Viejito Amigos Aquí mando yo Carnal Aquí mando yo Esa chulo Esa chulo Esa chulo Que dígame En los comentarios Ahí Ondo Estaría bien Una cámara Así Es que quiero Miren Quiero retomar El otro Canal En el canal Secundario Si no lo conocen Solo busquen Ondo 22 Y ahí está Canal Secundario Papá Quiero retomarlo Porque me gustaría Tirar todos los directos Ahí ese canal Y también videos Solo con el volante Aquí Subiendo videos Solo con el volante Y Para poder Este Traer contenido Al canal secundario No estaría nada mal ¿Verdad? Dios Espero que no se dé vuelta Este DAF Espero que no se dé vuelta Amigos Vale Frenamos un poquito Los abrimos Cerramos ahí La curva Increíble Tranquilo No tenga miedo No tenga miedo Suba Ayuda Tío Bueno Seguimos No No podemos seguir Teníamos ¿Por dónde era? Era por ahí Dios mío Es que Ni las Ni las Ni las señales Se revientan aquí En serio Una señal Va a aguantar Un camión Es que está loco Está loco A ver Creo que seguimos ¿No? Vale amigos Vámonos Vale chicos Lo siento mucho Pero hubo un problema Caímos abajo Ni modo amigos Ay no Teníamos que verlo Teníamos que verlo Subido ahí arriba Para continuar La parte ahí Ya se quedó En blanco La parte del mapa Ahí amigos Quería recorrerlo bien I am sorry Amigos I am sorry Ese es un Renault Ahí vive el Renault Por Renault Para los Que hablan Inglés Dígame ¿Estás loco o tú? Estamos loco Sube Sube la marcha Viejo No sé La verdad La verdad ¿Qué le pasó a esto? Mete la marcha ¿Por qué no mete la marcha Primo? Sexta A ver Aquí alta Sexta alta Perdón Uy Un poco raro esto Vio Estaría bueno Pedazo de rocas Aquí ¿En serio Que una señal No se puede romper Vio? Está muy mal Está muy mal Amigos No podemos romper Esa señal Chicos Aquí en Perú Las cosas son Súper fuertes Tranquilo Vengo de Colombia De México De los mejores mapas De Honduras De los mejores mapas Amigos Ahora me va a venir Una curmita A querer Sacar de la curva Somos conductores De todos los Los mapas Más extremos Que hay Uy Se viene mapa extremo Se viene mapita extremo Amigos Ya verán Perdón Perdón Tengo ahí una ¿Eso qué es viejo? ¿Eso que está ahí A los lados ¿Qué es? Que no sé La verdad Que es Amigos A ver Cuéntenme Los que son de Perú Amigos Esta vaina Es así Seco Seco Amigos Es un delicioso Viejo Que esté así Sequísimo Y dirán Ustedes ¿Por qué? Pues el sol Viejo El sol es Delicia Para el cuerpo Veo que hay alguien Que se quebró La yote Aquí Hola ¿Qué tal? ¿Estás bien? Ay Dios Mi Apachurró Uno Ahí Apachurró Uno Es una Kenward No 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 Pudieron Poner Otro Camión Una Kenward No amigos Las Kenward No se dan vuelta Solo chocan Un poquito ¿Qué era lo que les iba a decir? Este En Perú Es así Pero es que Esto está rico Si es así Sol Desierto Eso está increíble Loco Bienvenidos A la Nazca A Nazca Perdón Aquí es Nazca Amigos Estamos llegando a Nazca 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 Hay un árbol En la carretera Ah no Sale de abajo Este Pensé que era un árbol Que lo habían Puesto ahí Para asaltarlos O algo Para robarlos Eh Si Hace Hace mucho calor Es que no se viejo En Perú Todo Perú Es así amigos O no No verdad Cuéntenme amigos Cuéntenme En los comentarios No creo que Perú Yo he visto documentales O cosas así De Perú Y no es así Viejo No ponen el cono Más acá Sino que una Paila de cemento Ahí Vale Se viene Curvita Hay que bajar La velocidad Vale Perfecto Creo que Esas curvas Las puedo dar A 60 kilómetros Por hora Amigos Creo que Estaría bien Hacerlas así Ay Su madre En serio Como le pegue A esa señal Me da muchísimo Vamos alcanzando Quiero rebasar A alguien Es que con un Con un carro De estos No puedo rebasar A nadie El motor Es muy pequeño Para tener La fuerza Y la velocidad Que hay ahí Amigos Que es eso Ah es un camión Pero está enterrado En la arena Está enterrado En la arena Amigos Se mueve Delicioso El DAF Amigos Se ha subido Nivel Gracias Tremenda curva Tremenda curva Tremenda curva Creo que Si los vamos Hacia la mera Línea No los perdemos Eso no me puede mover ¿No? No Tenía una cámara Que me gustaba Como iba Hay cámara En el techo No sé si hay cámara En el techo Ah si mira Pero me tapan Los focos Que llevo Tremendo foco Los que puse Tremendo focazos Vale chicos Estamos a punto De llegar amigos A nuestro destino Hermoso Madre de dios Como va este Va a toda galleta El bus Más loco Que va Vale chicos Parece que viene Una pequeña recta Voy a abrirme Aquí a full Adiós Se han quedado Se quedaron Primos Hay una pequeña recta Aquí Voy a intentar Meterle un poquito El chocolate Choco chocolate Plate late Va un autobús Allá Bacanísimo Aquí con un autobús Se debe hacer bien Esa curva Es que con doble remolque Imagínate Lo siento Lo siento El Scania Bien bravo Allá atrás Lo siento papi Que no sabes Cómo está la vaina No te frenes No te frenes Hay tres tumbas Ahí en la mera curva Eso si da Es peligrosísimo Tres tumbas Hermosa A que te tiro Al barranco A que te tiro Al barranco Cómo te frenas Así Voy a adelantarlo Porque este van Me trae nervioso Se me frena En la cara Ahora déjame posar Te voy a tirar Al barranco Oíste No sabes Qué Qué es Prioridad A los cambios De grande A ver Veo Por allá Pedazo Curbón También Amigos Vale Chicos Seguimos avanzando Nos hace falta Unos minutillos Para llegar Ya estamos Llegando A nuestro Estilo Hermoso Increíble Mira ese bus Le faltan las llantas Creo que es porque Es un mod viejito Voy a abrirme Tanto Lo que pueda Así Así se rebasa Mamá En Perú ¿Cuál? Hay gente De Perú Amigos Que sube Eurotrack Simulador A YouTube Solo soy yo Que estoy En el 2020 ¿Qué estamos? ¿En qué año Estamos? Uy Dios mío Es que nunca Es que nunca He visto Un video De gente Que suba De Perú Nunca Amigos Seré yo Que soy Un poco Raro Pero Es que No he visto A nadie Comentenme bien Para ver Cómo conduce La gente Allá Amigos Porque veo Gente de Colombia Gente de Honduras Gente de De Estados Unidos Métale papi Estamos en Perú Aquí se vale Todo En este San Chicha Gracias Gracias Amigos Dios te Acompañe En esa Carretera Tranquilo Muñeco Ese Bajan Cree que Lo voy A chocar Increíble Está bonita La cama Esa Esa Es una Cama Preciosa Cuidado Primo Casi 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 Vale Amigos Seguimos Bajando Vamos a Llegar Ase Donde Está El Taller La La Ruta A ver Sigue Hacia La Parte De La Ciudad Bueno La Ciudad Queda Allí Cerquita Queda Muy Cerca Amigos Muy Cerca Vale Perfecto Amigos Una Maravilla De DAF Amigos Este Es el DAF El DAF Más Moderno Que hay Amigos Ustedes Que Conocen Tu Que Eres Crack De Los DAF Fre 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 Que Hay Ahí Vio Madre Dios Se Salió Ese Compa Se Salió Perfecto Sigue Conduciendo Así A lo Loco Animal Tú Sigue Conduciendo Así Ya Verás Cómo Acabarás Mira Que Hay Más Policías Más Policías Tremendos Pero Dale Viejo Que Van Con Miedo Ahí Les Dio Miedo El Accidente Que Había Ahí O Qué Son Unas Miericas Esto Quieren Un Cuchazo Frenazo El Freno Sonará No 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 Frena Mucho No Frena Mucho Está El Autobus Que Está Abandonado Ve No Está Dañado O algo Así Es No Se Si Viene Alguien Amigos No No Viene Nadie No Viene Nadie Cuidado Primo Adiós Muñeco Estaba Llegando A la A la Esta Una Terminal Ah No Esta Una Gasolinera Avión Estamos Estamos Llegando A la Ciudad Amigos Ya Para Llegar A nuestro Destino Hermoso Se Ve Un Poco De Traficazo Por Aquí Tráfico Tráfico No No Me Vayan A Meter Porque Esta Vaina Pesa Mucho Dale No 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 Está Nada Vale No Está Nada Vale El El DAF Amigo Me Ha Gustado Me Ha Gustado Un DAF Hermoso Está Bonito El DAF Amigos Vale Chicos Estamos Llegando A nuestro Destino Que Está Aquí Al Lado Perú Pero Pero Es que Vean Es lo Que Les Digo En Perú Es Así Seco Amigos Vista Alegre Opa Vista Alegre Increíble Me Gusta En Perú Es Así Lo Seco Entonces Es Que No Se Amigos Voy A Buscar Información Voy A Ponerme A Ver Por El Google Map Serio En La Ciudad No Se Puede Rebasar No Se Puede Tranquilo Yo Puedo Y Quítase Uy De Aquí Que Bebet Uh De Pasado Primo Gracias A ver Este Este Está Increíble Me Me Gusta Me Gusta El Duff Está Super Bonito Río Super Seco No Hay Ni Una Gota De Agua Señor Que Ha Pasado Aquí Casi Pegó Ahí Está Super Seco Ahí Hay Hay Loco Esa 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 Soyuz Vale Yo Me Quedo Aquí A la Derecha Chicos Amigos Cuídense Mucho Se les Quiero Un Montón Gracias Por Ver Los Videos Gracias Un saludo Para el Compa Que Siempre Estaba Pidiendo Daf Se me Olvida El Nombre Muchísimas Gracias A todos Ustedes Nos vemos Mañana Con un Lindo Hermoso Video Chao Se les Quiere Chao